Primeramente los hechos no son así, nosotros primeramente no somos generadores de violencia, repudiamos la violencia y nuestra historia política no está asignada por la violencia. La historia política de los que han intervenido en estos hechos lamentables sí está asignada por la violencia, por pertenecer a bandas de delincuentes, sus antecedentes penales son tristísimos, gente que anda armada permanentemente y que hambredenta, no solamente en esta elección y en todas, a gente que opina distinto. El colectivo nuestro fue agredido a dos chicas, una chica de 20 años y otra chica de 25 años por mujeres pertenecientes a la agrupación política de Miriam Juárez y de la hermana, que no se caracterizan por ser gente pacífica, su historia, le pidió a la gente que sepa quiénes son. Y otras agrupaciones políticas caracterizadas por la violencia, que toda la vida han hecho de la violencia el recurso político. Esa es la gente que lo rodea al señor Festa, bandas de drogadictos, bandas de delincuentes, gente siniestra que representa lo peor que tiene Moreno hoy. A mí me pasó, en las catonas yo no podía entrar porque hay una banda de drogadictos perteneciente a Walter Festa que me mostraba las pistolas, me pasó lo mismo Loma de Zamora, el Loma de Moreno, perdón, donde me mostraban las armas porque yo no podía caminar. Parecería que el partido Moreno fuera solamente de las agrupaciones de Festa. Acá se defendieron de una agresión, hay una chica cortada y varias chicas golpeadas. Ya nos rompieron en un auto, el colectivo fue dañado varias veces, se hizo la denuncia pertinente, al rato llegaron las agrupaciones, estas violentas que se caracterizan por la violencia en su accionar político, y recién ustedes fueron testigos de cómo mostraban las pistolas, nos obligaron a levantar los gazebos a la Plaza Martín, porque no puede estar nadie que represente otro partido político, porque ellos violentamente imponen su autoridad sobre la plaza. ¿No pueden armar ahora el gazebo que estaba pegado a donde ocurrió el hecho? Si tuvieron que levantarlo, ustedes lo vieron. Ustedes vieron la gente que estaba presionando a la gente nuestra, la gente pacífica. Recién acá un chico que pega carteles para nosotros, lo paró un bora gris y otro más y le mostró las pistolas para que no pegara. Y no amenazan que el colectivo no salga porque nos van a incitear el colectivo, nosotros vamos a seguir trabajando porque somos gente pacífica. Nunca actuamos violentamente y nuestro accionar en toda la vida ha sido participar en política sin violencia. Ellos toda la vida han participado violentamente de la política. Además, no sé de qué quieren victimizarse, porque la historia de ellos los condena. Los condena de una manera absolutamente brutal y yo lamento todo esto. Pero esta es la verdad, están perdiendo las elecciones. Son patoteros en las elecciones en los colegios, roban boletas. Una de estas personas se robó varias urnas en una elección muy conocida aquí en el año 2001-99 de varios colegios. ¿De qué me vienen a hablar de legitimidad y de derecho? Gente que su historia los condena. Han sido expulsados del Consejo Escolar por moración de cabales públicos. Han sido expulsados de las cooperadoras de los colegios por moración de fondos de los cooperadores. Y me vienen a hablar de legitimidad. Gente violenta. No sé porque ellos dieron su nombre. Te estoy diciendo los juegares. Si no, me parece que no querés escuchar, me extraña. Esos nombres que dieron. Su historia los condena. Su historia los condena. Gente que actúa de manera violenta. Han vendido terreno, usurpado terreno. ¿Qué pueden hablar? Doctor, ¿qué versión tiene de lo sucedido a Seattle? Bueno, acá están los chicos. Puedes preguntarle vos directamente. Estaban repartiendo boletos y fueron agredidos. Es decir, ¿ellos no le pegaron a Miriam Juan, a Zidia Juan? No, pero vos, escúchame por favor. Fueron agredidos y se defendieron. Fueron agredidos y se defendieron. Las chicas, nosotros no somos llorones como ellos. Lo que pasa es que en la pelea, fueron cuatro mujeres y se pelearon. ¿Se les miente eso que eran hombres pegando a mujeres? No, mentira. Es mentira. Son dos mujeres con dos mujeres. Y las chicas están lastimadas. Y fueron a hacer la denuncia. Nosotros también hicimos la denuncia penal, ¿eh? Y después vinieron ellos a la denuncia penal. Pero esta gente es violenta. Está extremadamente violenta. La historia los condena. No solamente, solamente tenés que hablar así de los Juárez, pero ellos comenzaron este tema. Festa se ha rodeado de lo peor de la política. También Festa que dé explicaciones de cómo se financia su política. Que dé Festa explicaciones de los comunicados que sacaron los empleados de la ANSES. Ustedes los han visto. Lo cual ha sido amedrentado. Gente de carrera que está perdiendo su carrera. Y yo los felicito por este medio a los empleados de la ANSES. De carrera la valentía que han tenido en denunciar las patoteas de esta gente. No saben discutir. Se manifiestan en forma violenta. Que Festa explique su patrimonio. Como una persona que hace unos años no sabía de qué vivía. Hoy tiene un holgado, holgadísimo. Una vida económica holgadísima. Que explique. Yo tengo mi patrimonio a mi nombre. Que él explique cómo es su patrimonio. Que explique de qué vive. De qué saca el dinero para hacer política. Que dé explicaciones. Que dé explicaciones. ¿Por qué anda gente con los que está vinculada a los carteles de droga? Que dé explicaciones. Y que la justicia reaccione como tiene que reaccionar. Esto es gravísimo la crisis que está viviendo Moreno. Si Festa toma el poder, horas más oscuras van a venir para Moreno. Ni el mismo peronismo lo quiere. Es gravísimo lo de Moreno. Pertenece a la cámpora que ha destruido cuanto lugar ha pasado. Si la gente de Moreno no toma conciencia de la gravedad institucional y de la gravedad social que vamos a vivir en caso de que este señor y su grupo tomen el poder, esto será lamentable. Estamos dispuestos, algunos se preguntarán por qué hablo de esta forma, porque estamos dispuestos a que Moreno va a ser un territorio de paz y donde la gente pueda vivir tranquila y progresar. Y repudiamos estos hechos de violencia que son generados por Festa y por todo el grupo que lo acompaña. Que le pido a la gente de Moreno que se interiorice, que sepa de qué estamos hablando. Es gente extremadamente violenta que no entiende la democracia ni el respeto entre los ciudadanos. Se visten de democrático, pero son de lo peor de lo peor. ¡Suscríbete al canal!